Hola amigos, buenas tardes. Soy Ángel Zubervil, director de Pasos por la Vida. En esta ocasión queremos invitarlos a nuestro curso de Líderes por la Vida, que se llevará a cabo a partir del próximo sábado 21 de febrero hasta el sábado 21 de marzo, a todos los sábados en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Universidad Lasalle de Benjamín Franklin. Es un espacio que estamos abriendo para brindar las herramientas a los jóvenes para poder defender la vida a través de datos científicos y de capacidades como liderazgo que nos ayudan a enfrentar las realidades que estamos viviendo. Para mayores informes, visítenos en www.pasosxlavida.org o en nuestro Facebook, Pasos X La Vida. Los esperamos a todos este próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!